Bloqueada se encuentra la troncal del oriente a la altura del cruce de Chiriguaná, el paso y la vía de la Jagua de Ibirico. Sandra nos tiene más información. Así es, Julié, este bloqueo se da por un paro cívico indefinido. Los manifestantes exigen la reapertura del sector minero y piden la presencia del presidente Gustavo Petro. Porque es la única forma de llamar la atención. Aquí a las aguas llegó una avanzada del presidente Petro. Aquí han llegado ministros, han llegado entidades y hasta el momento no se resolvió nada. Y creemos que la solución a esta problemática la tiene que dar el mismo presidente Petro. El que estableció a las 4 de la mañana como hora cero para el inicio de una manifestación pacífica.